¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Estos compatriotas representan el 30% de la población ecuatoriana. Si a esto sumamos sus familiares que permanecen en el Ecuador, que representan el 45%, estamos hablando de una mayoría absoluta de ecuatorianos vinculados directo o indirectamente al hecho social migratorio. Según datos de empresas vinculadas a estas remesas, 7 de cada 10 migrantes se vía mensualmente a un promedio que va desde 150 a 300 dólares. Lo que para 2006 representará una cantidad anual de 2.500 millones de dólares, los mismos que sirven para sostener directamente el consumo y por ende dar una mayor liquidez a la economía ecuatoriana. Según el BID, las remesas son el principal arma de lucha contra la pobreza. Estos 7 de cada 10 migrantes ecuatorianos que envían remesas, uno mantiene sus ahorros en el país de acogida. Es decir, que cerca de 2.800.000 ecuatorianos trabajan en el extranjero. Deducimos que la migración es la primera fuente de empleo ecuatoriana. Gran parte del desarrollo económico del Ecuador gira alrededor de la migración y del trabajo de los ecuatorianos en el exterior. Preguntamos, ¿qué haría el Ecuador con 2.500 millones de dólares anuales menos? ¿Y con 2.400.000 desempleados más? Existe una ausencia total de un marco jurídico, normativo y de políticas claras que estén en relación con las nuevas realidades históricas en materia migratoria y de extranjería en el Ecuador. Frente a todo lo anterior, resulta urgente e impostergable la construcción de políticas de Estado que favorezcan y fortalezcan las instituciones públicas y se enmarquen dentro de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Políticas migratorias en el marco de un proyecto de desarrollo del país que tienda hacia la construcción de un Ecuador más humano, equitativo, solidario, para lo cual deban abordarse al menos los siguientes puntos básicos. Primero, sensibilización y conocimiento real de la complejidad e integralidad del hecho migratorio ecuatoriano. Se deberá enfrentar desde la óptica de los propios actores, los emigrantes, a fin de superar las caducas visiones que pretenden dar, interpretando este hecho social y humano, identificándolo erróneamente como un fenómeno o solamente con el envío de remesas, entre otros. Dos, enfrentar el hecho migratorio desde una visión amplia e integral, a fin de articular acciones coordinadas en los diferentes niveles del Estado que permitan canalizar planes y programas de mayor y mejor impacto. Ello implicará la creación de un organismo director y ejecutor de las políticas migratorias en nuestro país. Un superministerio de migración, el cual deberá coordinar acciones con sus secretarías creadas para el efecto en los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno, Educación, Vivienda y Salud. Tercero, desarrollar políticas, planes y proyectos que permitan eliminar las causas económicas, sociales y políticas que obligan a los ecuatorianos a migrar en condiciones de indignidad. Cuarto, suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales en el marco de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de trabajo en los países de destino de los ecuatorianos. Quinto, los consulados ecuatorianos en los diferentes países a más de las actuales actividades deberán promover, vigilar y proteger los derechos humanos y legales de los nacionales, independientemente de su condición migratoria. Sexta, plena vigencia de los derechos democráticos de los compatriotas en el exterior. Derecho a ser elegidos en todos los cargos de representación popular y en proporción con los ecuatorianos que viven en el exterior. Sétimo, creación e implementación de la quinta región, la misma que tendrá una estructura especial transnacional a nivel jurídico, político y administrativo. Los ecuatorianos que residimos en el exterior hemos aprendido a ser patria desde afuera. Sabemos que la migración ecuatoriana podría convertirse en un verdadero aliado transnacional estratégico para el desarrollo local, regional y de nuestro país. Pero siempre y cuando se desarrollen políticas estatales que comprometan con nuestros objetivos y que las comunidades de origen y de destino de los migrantes promuevan procesos permanentes de capacitación y de organización que nos permitan empoderarnos en ambos lugares. He aquí nuestra responsabilidad. Su madre, su padre. Ellos viven allá en Guaranda. Y quisiera mandarle un saludo muy especial a todos ellos, que se encuentren muy bien, que yo aquí estoy muy bien. A mis dos abuelitas, a la abuela y a mi otra abuela, que les mando muchos besitos y ojalá que ya en diciembre ya me voy. Pues enviamos los saludos a toda mi familia, en especial a mis padres que están allí y a mis hermanos, sobrinos también que tengo y muchos saludos. A mi hijo. ¿Cómo se llama? Mi hijo se llama Hugo Alexander. A ver, habla, habla Hugo. Quisiera que le conozcan los abuelitos en el Ecuador. ¿Y qué tal tus compañeritos? Bien. ¿De qué nacionalidades nomás? De Filipinas, de españoles, ecuatorianos y todo eso. ¿Y has aprendido mucho? Sí. Cuéntanos, ¿qué aprendiste? Inglés, matemáticas y todo eso, conocimiento y todas esas cosas. Esta es mi hija que se llama Corina. Aquí están mis sobrinos también, que viven con nosotros. Y pues ahí están los padres, vivimos aquí con mis hermanos y allá también tengo hermanos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta tendremos dos temas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!